Se invita a los medios de comunicación a integrarse a la cadena nacional de radio y televisión para escuchar un importante mensaje. ¡Hoy se bebe! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos míos. Ha llegado el momento de beber. ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy es miércoles, ombligo de semana, casi jueves, para amanecer viernes, ponerse una talega, quitárselo el sábado y amanecer de goma el domingo. ¡La cantina! No ir a trabajar el lunes y reportarse enfermo al mar. ¡Oh, oh, baby! Dejen de comportarse como los adversarios y a beberse adicto. Por ahí, María, por ahí. ¿Cómo que guapo? ¿Cómo, cómo, 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 qué guapo? Ruta 119, volumen 2, DJ Beams, El Salvador. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulcente Que fingiste tenerme Una lágrima razón Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa cancionera Bella y falsilla mujer Mami El miedo Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulcente Que fingiste tenerme Una lágrima razón Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa cancionera Bella y falsilla mujer No con un recuerdo en mi mente Que hace sufrir a mi vida Por tu amor dulcente No con un recuerdo en mi mente No con un recuerdo en mi mente No con un recuerdo en mi mente Volumen 2 DJ Beams El Salvador Yo no tengo un buen trabajo Ni presumo ser un hombre Que sabe todo en el mundo Y el sentido que no encaja Entre gente que habla solo Detener y conquistar Pues hablando de conquistas Larga puedo hacer la lista De lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo Realizado veo un bien en lo De una bella mujer Una mujer como tú Que me da la vida entera He pedacito de amor De una forma tan sincera Si te tuviera aquí Probablemente a tu bien era Buscando a alguien que me quiera Como tú Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre tú y de mí Una mujer como tú Que me da la vida entera Que te he nacido este amor De una forma tan sincera Y no te tuviera aquí Probablemente a tu bien Probablemente a tu bien era DJ Beams Controlando tu mente Magic Sound Records Es otro nivel En producción DJ Beams El Salvador Tu nobleza es tanta que me besas Al partir A pesar de todo el sufrimiento Que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma Provoqué DJ Beams Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta Te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Búscanos en nuestras redes sociales Como Magic Sound Records DJ Beams Escuchas Fronteras Edition Volumen 2 ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas, ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios Si tú me decías, que tu amor era infinito Mentira, eres una mentirosa Gran amor, tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentira, eres una mentirosa Pero te juro, fina mía Que yo de esta me levanto DJ Mims, El Salvador Ay amor, no mientas más Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste dejarte? Si tú estabas, ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios Y tú me decías, que tu amor era infinito Ruta 119, volumen 2 Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por otra mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contar mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contar mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contar mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Escuchas Fronteras Edition Tom Como quisiera decirte Algo que yo voy aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin aquí nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo DJ Beams El Salvador Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte Producciones Magic Sound Records A ese hombre que te pide amor No lo hagas llorar Tú eres todo para él Y ya jamás A ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que Te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento En el momento en que tú Lo quieras oír Se puede esperándote de ver Uno por mitad Pues el dolor llena tenerte en el Señor Eres tú su verdad Cariño y ternura Necesita de ti Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Es su vida Y qué amargo dolor Me causa El decirte Que ese hombre soy yo Magic Sound Records Se puede esperándote de ver Una oportunidad Pues el dolor de no tenerte en el Señor Eres tú su verdad Cariño Cariño y ternura Necesita de ti Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Es su vida Y qué amargo dolor Me causa Es decirte Que ese hombre soy yo Escuchas Fronteras Edition Ruta 119 Volumen 2 Búscanos en Facebook como Magic Sound Records DJ Beams El Salvador